Ay, si es que yo... No, estás tú contra un escuadrón, tío. Se le han puesto a pegarnos desde la montaña muy cerdos. Muy cerdos, muy, muy cerdos. Ay, que yo he ido regular desde el principio. Ya, cómo era el samurai este. ¿Este es el del paquete de salvar el mundo? No, no, es un... Fin de la mucha voz. No lo entretengas, Lucas, no lo entretengas. Lucas no quiere que gane, loco. Ya me han matado, tío, yo que estaba jugando súper bien esta. Lloro. A ver si me deja todo más tranquilo. Bro, edita bien, bro. Ya, lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Vale, vale, sí, sí. Sí, como diga. No se pucca. Te puedo tomar el pet, pero... No, no, que pet es una mierda este, tío. Ya, esto te hace deslizar y te lo lias. Me lo va a hacer, tío. Pero... Pero... Que da gente, ¿no? Todo un trío contra ti. O sea... Los tres. Los otros tres. A uno le he roto el escudo y ya está. Al primero no le... El que maté tenía escudo y no le he corrido. En el medio no le iba a salir a... No se pude dejar como un hombre, no le hagan. Co... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Lo siento, uy que rico Que rico, se mete Dispara, dispara tú, dispara tú Venga Venga, dispara Echa el telefly y te pone 200 Me lo guardo, me lo guardo Me voy a matar a los decoro entero No hay nada abajo Lo que odio este juego, tío, que asco, de verdad No hay nada abajo ¿Pero cómo puede ir? No hay nada abajo, tío No hay nada abajo Estos vemos tan acojonadísimos Están buscando a probar ¿Qué es? Para poder salir ahí Ah, me lo pegaste Ah, me lo pegaste Creo que están arriba Justo arriba están Sí, sí, literal Están arriba mío La cosa es que ellos igual llevan cura No, es que el que maté primero de ellos tenía bastante escudo grande Pero no lo coge rápido Y la zona Oh, tengo que matarlo así o así Porque si no Sí Andan a la altura Sí, no entiendo cómo Si no le he llegado a ver Dios mío Dios santo, qué espectáculo, tío No sé si te admiro o si me da asco Qué disparate Hostia, las cuatro contra mí Qué bueno eres tú Qué locura, enhorabuena Gran sacada, boludo Y yo estaré contento porque hago una muerte con la granada de impulso Pero no pasa nada Yo puedo matar a un bot así Recuerda a un bot así ¡Homín! ¡Homín!